Con una voz maravillosa, Sandra de aquí de España, nos deleita con su mensaje navideño, lleno de amor, lleno de talento, lleno de ilusión. Más allá del rincón, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor, dentro de cada corazón. Ilusión, ilusión, Navidad, pon tus sueños a, pon tus sueños a volar, brinda amor, que el mundo entero pide más. Más allá del rincón, de las lágrimas y el dolor. Más allá del rincón, de las lágrimas y el dolor. Más allá del rincón, de las lágrimas y el dolor. Más allá del rincón, de las lágrimas y el dolor. Más allá del rincón, de las lágrimas y el dolor. Más allá del rincón, de las lágrimas y el dolor.